Pero no eres campesino, eres cholo serrano de la ciudad. Bueno, bueno, yo, yo... Es serrano campesino. No, no, tú eres serrano. Mira, a ver, preguntemos a estos si han tirado chaquitaglia. A ver, si han aportado papa. Son limeños. No, pero eso tampoco no es desmerecer a los campesinos. No ha habido la oportunidad. Bueno, pero llegando al tema para no desviarnos... En la respuesta. En esta respuesta. ¿Por qué verdaderamente no buscamos la verdad? ¿Por qué se oculta la verdad? Oiga, pero quienes están encargados de buscar la verdad, general, son los políticos. Y los políticos son los responsables de esto. Este tema de Bagua, recordemos que en el Congreso de la República, cuando debieron votar, los políticos dijeron no la otra semana. Y en ese laxo hubo el conflicto. Entonces, ¿por qué es que los políticos, quienes tienen que rendir cuenta por esa desidia, ese desdén a un sector de peruanos que son nativos? ¿Será porque ahora tienen la sartén por el mango y ellos se blindan y dicen, no, no por mí, pero que venga y que pongan a toditos en el banquillo de los acusados. Y no solamente por delito de comisión, no solamente por cometer un delito, debe ser. ¿Hay algún caso por delito de omisión? ¿Hay algún político metido en la cárcel que se cruzó de brazos y se hizo el tonto y hizo, no, este problema quema. Hay delito de omisión, mi querido Oscar. Y delito de omisión que deben metérselo adentro. No, no, y aquí no pasa nada, no puede ser posible. Hay una pregunta que siempre queda, y yo no sé, todos los generales y los militares de alto rango han salido un poco por la tangente. Yo le quiero preguntar algo que siempre está esa pregunta pendiente. Los del poder judicial se quejan que los responsables de las Fuerzas Armadas, empezando por el Ministro de Defensa, el Comandante General, no dan hasta ahora los informes de aquellos militares que cometieron abusos o excesos, como en los casos de Putis, por recordar algunos. Sí, sí, correcto. Y en su caso, usted se ha escuchado, usted conoce mucha gente del campo, y muchos soldados que han muerto en esta situación de guerra, ¿no es cierto?, de confrontación. Usted, un día le escuché decir a usted, a usted no le habían comunicado, no le habían pasado el oficio pidiendo la relación. Usted tiene esta información, pero, ¿por qué no será? No será eso, general. Ya, mira. Así como se cuestiona a los políticos, yo creo que es correcto cuestionar a los generales. Es correcto. Escúchame, mira, este, Jervé. Yo, más que soldado, soy ayacuchano, y más que ayacuchano, digamos, que he estado en el campo, y en los peores momentos he estado con mis paisanos. Yo he combatido en cuatro oportunidades en zona de emergencia. Nunca tengo un caso de derechos humanos. Y les voy a decir, no importa, que quizá la primera vez. Yo quizá, hasta he conversado con los subversivos, porque han sido compañeros de colegio míos. El camarada Iván, un día en una reunión, que le hice una loza deportiva en Guaya, me dijo, yo le dije, yo soy el mayor Jorge Valencia, Jorge Valencia, tú eres Edwin Donaire, yo soy tu compañero de carpeta en segundo y primaria, el colegio San Juan Bosco, yo soy el camarada Iván. Pucha, yo dije, ¿qué hago? ¿Lo atrapo? ¿Lo capturo o no? Y me dijo, tú, todos los martes y los viernes, sales en tu jeep a verificar la carretera. O sea, lo tenía arreglado. Me tenía arreglado, pero ordenó, que no lo toquen a su compañero de carpeta. Yo también ordené que no lo toquen tampoco a Iván. Ya, entonces, una porca. Pero eso es humanizar la guerra. ¿Sabes por qué, Oscar? El camarada Iván me mandaba documentos, información que iban a emboscar en tal o cual sitio. Nunca. ¿Y sabes qué? Yo lamentablemente, Iván, donde estés, mi agradecimiento lo mataron. ¿Por qué? Porque le detectaron que conversaba conmigo. Y a mí también me mandaron cartas y le hablaba al comandante y dijo, tú eres terruco, te carteas con los terrucos. Oye, le dije, ¿y por qué no podemos sentarnos? ¿Acaso no nos hemos sentado con los ecuatorianos que han sido nuestros enemigos a dialogar, a conversar y a ponernos de acuerdo? ¿Y por qué entre peruanos y entre hermanos no podemos sentarnos? Nunca más debe salir la bala de las manos de un peruano para que se aloje en el pecho de otro peruano. Y eso depende de nosotros, depende de las autoridades. A veces los conflictos sociales es resultado. ¿De qué? De que no se hacen unas leyes mirando al pueblo. Leyes por el pueblo. Para el pueblo y del pueblo, mi querido Oscar.